Cuando era niño, hablaba como niño. Pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me convertí en hombre, abandoné las cosas del niño. Eso jamás significó tanto para mí como ahora. Mirándonos a ustedes. Nuestra esperanza. Nuestro futuro. La mejor y más brillante visión de lo que somos y por lo que luchamos. ¿Quiénes somos? ¿Y por qué estamos aquí? Esas respuestas las llevamos adentro. Defiendan todo lo que puedan ser. Vamos a demostrar quiénes somos y por qué estamos aquí. Es nuestra oportunidad. Debes hacerlo. El mundo sabrá lo que estás haciendo aquí. Los otros ya se están preparando. Si logran tener éxito, no más conflictos. El pasado es historia. El presente es pasado. Ahora lo comprendo. Que ya triunfé. No me rendí. Llegué hasta aquí. Gané mi carrera. Ahora gana la tuya. Ha empezado una nueva era. Es hora de recuperarlo. Las reglas acaban de cambiar. El peso de la pérdida nos impulsa. El peso de la esperanza nos lleve a la victoria. Hazme sentir orgulloso. Si nadiejan. Hazme sentir orgulloso. Unimentos durante la pandemia. Unimentos durante la pandemia. Que síνe. Un Verfügung. A mal dignity. Gracias por ver el video. 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 Gracias.